Esta mañana comienza en Mendoza el primer juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Informe de nuestros enviados. Un militar, dos policías y un abogado recibirán por primera vez en la provincia de Mendoza sentencia por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar contra cuatro militantes de la juventud peronista. Roberto Osorio, José Verón, Pascual Sandoval y Francisco Trepiana. Y hemos traído a conciencia, mediante el trabajo en las universidades, en las escuelas, en los barrios, el trabajo de base que nuestros viejos nos dejaron, traer conciencia de que nunca más, y cuando decimos nunca más, realmente no queremos que haya más genocidas caminando por las calles libremente, con impunidad. Hoy es un día muy importante para San Rafael, para Mendoza, porque estamos terminando el primer juicio, empezando el segundo en la ciudad de Mendoza, pero además, digamos, me parece que la posibilidad de que los pueblos curan sus heridas con justicia, ¿no? Las horas previas a un fallo que será histórico para la sociedad democrática de San Rafael se sostuvieron con una vigilia, con una fuerte participación de los jóvenes, bajo un concepto que expuso hace muy pocos días la Presidenta de la Nación, a la cultura de la muerte, la respuesta es la vida, siempre la vida.